Vamos a bailar y eso dice La noche en que te fuiste Me diste en todo el amor Sentí que me arrancó Todos y el corazón Que poco, que poca alma tiene Por haberme dejado Cuando te estaba dando Maldito lo que soy Un perro callejero Es más agradecido Porque yo siendo mujer No te quieres ni a ti Es que ya no te acuerdo En todas nuestras momorchenes Conmigo te morí Y ya Cuanto odiamos el amor Pero ahora que me acuerdo Para que sigo tomando Para que sigo llorando Si a mí ya no me importe Que te haya sido amor Voy a gozar la vida Para matarte al diablo Y que otro hombre recuerda Lo que quiero dar Lo que quiero dar Lo que quiero dar Pero ahora que sigo tomando Para que sigo llorando Si a mí ya no me importe Si a mí ya no me importa Que te haya sido amor Voy a gozar Voy a gozar la vida Para matarte al diablo Y que otro hombre recuerda Lo que quiero dar 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 Pero en la noche en que te fuiste Me diste En toda el alma